Sirve de la especial dolor, hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy, vienes a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios Que solo te salga amor de sus labios, si las cosas se botan no se botan Se reparan, las sonrisas se afrontan y se acaban Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelen las heridas Sirve de la anestesia el dolor, hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy, vienes a completar lo que soy Sirve de la anestesia el dolor, hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy, vienes a completar lo que soy ¡Hola! 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 ¡Hola, Miami! ¡Hola! 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 ¡ judging! ¡Hola, AYUAN! ¡Hola! ¡Hola! Comp손 No soy de ti ni de nadie. 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 Es puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Mucha ruido de vida, gozándose a la vida, como era. Yo no era así, yo no era así, no sé quién era nada más. Eres puro, puro chantaje. ¿Estás listo? 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 Entendí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdo que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda Te creíste que me eriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan So be wise and keep on beating my signs on the fire I'm on tonight, hey, 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 hey I'm on tonight, put your hands in the air, put your hands in the air, come on I'm on tonight, hey, 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 hey I'm on tonight, woo Mira, en Barranquilla se baila así, say I'm on tonight, you know my hips don't lie And I'm starting to feel it's right, come on, let's go It feels low, don't you see, baby, this is professional You know I'm on tonight, you know my hips don't lie And I'm starting to feel it's right, all the attraction, the tension But you see, baby, this is professional No fire!